Vamos a escuchar a Mario Vadillo, que luchó mucho por esto y ahora dice que es una muy buena noticia. Protectora tuvo un gran trabajo de hace años que viene trabajando en el Juzgado Federal para hacer cumplir la ley de medios audiovisual, donde específicamente se le obligaba a todas las plataformas satelitales a incluir las señales locales. Esto la ley lo hacía porque se necesita que se llegue con información propia de donde se transmitía a los habitantes de la provincia. En el caso de Mendoza teníamos DirecTV con los canales periodísticos de Buenos Aires y no teníamos los canales periodísticos de Mendoza. Obviamente que eso perjudicaba a los consumidores, a los usuarios, porque no tenía la forma de enterarse de lo que estaba pasando acá. Bueno, esto se logró porque, bueno, mucho trabajo, mucho trabajo de la ONG Protectora. En el caso nuestro, con el ahora diputado nacional José Luis Ramón, los dos habíamos hecho la presentación, la seguimos a esa presentación con una medida cautelar que tuvimos hace un año y que no se cumplía. Estuvimos en Buenos Aires, en el ENACOM, haciendo que se cumpla esta medida. Es decir, la verdad que ha sido un trabajo muy arduo. Es un trabajo que muestra que los ciudadanos cuando participamos, nos involucramos, se puede obtener para la provincia cosas muy importantes.